Izcoz, este pueblo que está en el Valle de Arce, a más de 20 kilómetros de Ahoiz. No vemos a nadie en la calle, así que decidimos acercarnos a esta casa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Vive usted aquí en esta casa? Aquí vivimos. ¿Y él también? También, el hermano. Ángel y Salvador son hermanos y viven en esta casa con su madre, con Modesta. Ellos son los tres únicos vecinos de este pueblo. ¿Por casa camina usted con el Taka Taka? Sí. ¿A la calle no se atreve? No, no me atrevo. Tenemos la calle muy mala. Dejamos a Modesta en casa y paseamos con sus dos hijos. ¿Viene el panadero? ¿Viene alguien a vender? Nadie, nadie. Aquí no viene nadie a vender. Tenemos que ir todos a buscar a Ahoiz, a comprar. ¿Qué hacen con la basura? Aquí hay que bajarla hasta la carretera también ahora, porque ya el camión no quiere subir. ¿Y ustedes pagan el impuesto? Eso se encargan de cobrarlo ya. Pocos quieren recorrer el camino que separa esta carretera de Ibizcot. Son tres kilómetros llenos de socavones. A esto se le llama un bache y lo demás son tonterías. Yo me suelo reír cuando dicen en Pamplona que tienen algún bache y digo, claro, allí tenemos tres kilómetros de bache y no dice nadie nada. Este es el gran problema de este pueblo. Sí, sí. Cuando pasa alguna cosa, ¿qué hay que hacer? ¿Una urgencia? Tenemos que llamar al médico, pero no suelen querer tampoco ni subir, porque tenemos que ir a buscarles ahí abajo. Está tan mal el camino que no quieren subir. Cuando nieva, Ángel y Salvador se encargan de limpiar el camino con una cuña que les dio la Diputación hace unos años. Ellos ven que después del próximo invierno la situación será aún peor. Por eso piden que el Ayuntamiento de Arce y el Gobierno Foral solucionen su problema. Cuando ven que se abren carreteras en otros sitios, ¿qué se les pasa por la cabeza? Cualquier cosa, cualquier cosa. Gracias.